16 meses, más de un año por eso, los primeros meses fueron duros, muy duros creo, así que ¿cómo van ahora? Por supuesto siempre reconociendo las cosas, se puede organizar más rápidamente, de una manera un poco más ágil, pero bueno, teniendo en cuenta las circunstancias, me parece que nos ha llevado un tiempo, desde el primer año 2016, de buscar un orden, de buscar una forma de gobernar, que la gente la vaya comprendiendo, de cambiar costumbres, de buscar mejorar cuestiones que obviamente nosotros veíamos que no estaban bien, generando nuevas áreas para la acción del gobierno, por supuesto siendo acompañados muy fuertemente tanto por el gobierno nacional como por el gobierno provincial, y la verdad que haber recibido en números más, números menos, alrededor de 45 millones de pesos en 15 meses o en 16 meses para poder utilizar en beneficio de la comunidad, me parece que es importante y estamos en esa tarea, en ese camino. Se decía que en el caso de que vos ganaras, no ibas a tener apoyo de la provincia de Buenos Aires, ni visita de funcionarios, porque de alguna manera se pensaba que las impuestas daban a un CIOLI ganador. La demostración más clara fue lo que sucedió este fin de semana con la sociedad rural. Yo creo que nunca se vio tantos funcionarios. Nunca, nunca. Nunca, y te puedo decir la verdad en ese sentido también, que si esto que vos viste acá, que se vio este fin de semana acá, se ve también ante otros eventos tradicionales en municipios que no sean del color político también, o que no son de ese color político. Lo puedo decir porque comparto con los demás intendentes muchas reuniones y esta actitud que tienen para con nosotros, también la tienen para con municipios que no son del color político del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se ha recibido también al secretario de Asuntos Hídricos de la provincia de Buenos Aires para venir a hablar de un tema que nos preocupa a todos, que es esta famosa historia de que si vamos a ser inundados o no, tenemos que tener un retén de agua en Zipacha por el tema de la historia de la cuenca de Arrío de Luján. Cosa que nosotros, que estamos participando de esas reuniones, ya podíamos haber adelantado fiacientemente de que no iba a ser así, el secretario vino, participó de una charla, se generó un encuentro con los productores y se dejaron en claro muchas cosas. Para el barrio de la Costa Brava ya está licitada y ya está adjudicada, o está en vías de adjudicación, creo que es algo que tenemos que resolver en estos días, construir la otra mano de asfalto de la calle Ferroviarios, desde la calle La Rioja hasta lo que era la feria de mora por todo conocido. Qué lindo, eso, la verdad que esa obra va a ser espectacular. Sí, esa va a ser, esa va a ser, eso es una cosa que se, eso es una cosa que hace pero muchos años de la niara, es de que se hizo ese asfalto de tres metros, continuar ese asfalto. No, por supuesto, estamos pronto a inaugurar la escuela técnica, ¿no? Todos saben el edificio que estuvo parado durante mucho tiempo y que pudimos lograr reflotar para que el Estado Provincial pueda avanzar con la obra y determinar que la escuela técnica tenga su espacio nuevo. Vamos a acertar a esta pregunta de esta ciudad, ¿la doctor Cusa dice va a estar asfaltada? Sí, la doctor Cusa ya está licitada la obra, la misma gente que está construyendo el asfalto en el barrio de las 14, va a ser las dos cuadras y pico que faltan de la calle de la doctor Cusa entre, vendría a ser San Lorenzo y Padre Breddy. Exacto. De esa manera el hospital va a tener acceso por asfalto de todos lados. Había quedado una pregunta que se apuesta fuertemente a que la red cloacal sea cada vez más amplia. De hecho ya empezamos a construir ampliación de red cloacal utilizando este programa de hábitat que yo te hablaba recién en el barrio de la radio de lo que era el Open, recordado López y la escuela, detrás de la escuela, media nueva que hay. Ahí se van a hacer casi dos manzanas con una extensión de red cloacal. Por sobre esa red cloacal o detrás de ello también va a ir la red de gas domiciliario que se extiende, todo en el marco de este programa y la red de agua potable que en los lugares donde no llega, que hoy gracias a Dios son pocos, también vamos a hacer que en ese sector llegue y vamos a pasar del otro lado de la vía para seguir extendiendo el red cloacal. Ella ahora ya está licitada, ya está empezando a ver, la pueden empezar a ver. Importante, todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo sabiendo cuáles son los recursos que uno tiene. En ese sentido lo estamos utilizando de la mejor manera. Comprar, tener un elemento propio, evitamos de esta manera alquilar lo que estábamos alquilando hasta ahora, quiere decir reducimos costos. Entonces, ahora que tenemos esa maquinaria en marcha, que está por venir un tractor nuevo que nos permita tener el tractor o los tractores actuales que tenemos más cerca de lo que es el radio urbano, en vez de sacarlos tanto al sector rural, vamos a tener más tiempo de ocuparnos de esa cuestión, de comprar el camino de tocas correspondiente, de hacer el mantenimiento correspondiente. Es que yo, cuando vos hiciste el trabajo en la calle donde yo tengo el quillo, en la casa de María Moreno, le sacaron la tierra negra y le pusieron tocas, eso solucionaron, eso era un barrio de tremendo, y ahora, el otro día llovió, viste como llovió el otro día, nada, nada, es como si fuera un aporte.